Desde finales de la semana pasada, violentas protestas se han escenificado en el vecino país de Haití, lo que de acuerdo con el economista Fran Tejada, podría afectar la economía de la República Dominicana. Nos afecta a nosotros y viceversa, no solo desde el punto de vista de la inmigración, porque la situación de violencia brutal, porque son bárbaros. Bueno, las masas son todas, cuando se enojan, son bárbaras, pero los haitianos llegan a extremos que no pueden ser, que son impublicables los actos de criminalidad, de barbaridad con que actúan las masas haitianas. Entonces, por supuesto, eso afecta el intercambio comercial entre República Dominicana y Haití, que es un intercambio comercial importante en grupos como alimentos, huevos, harina, espaguetis y otros productos. Sobre la posibilidad de que la situación de Haití se convierta en un espejo por la situación de las alzas en los combustibles en el país, el economista consideró que en ese país ya han superado esa etapa, por lo que califica de poco probable que este escenario se produzca en República Dominicana. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.